Buen día. Estoy en el aeropuerto. Porque me voy a Córdoba a ver a Paloma por todo el fin de semana. O sea, hoy es jueves y me quedo hasta el lunes allá, así que... Julieta, no es gracioso. ¿Por qué qué hago? Sacá las manos. No, aparte estamos en el medio de un puente. Ay, Juli, ¿qué hago? No puedo, no puedo seguir, boluda. No, no. Se va a reventar. No, se va a reventar. Anda, tipo, hasta allí. No puedo, boluda, qué olor. A ver. ¿Qué hago, boluda? Está el puente saliendo del asilo. Me pinchó la rueda. Miren la rueda, no puedo creerlo. Tuve que poner acá que pinchamos. La cosa también que se suele hacer... Son las 12 de abril y no sabemos si vamos a salir o no. Ampliaremos. Porque miren cómo estamos. Se pijaba y... Para ustedes, ¿qué estoy haciendo que Julieta no salga? ¿Qué es? Histórico. Buen día. Ayer, al final, no salimos. Hoy toca el día del campo. ¿Nos vamos? Muy bien, continuemos. Pará, pero no subí ni el brillo. No, no se nos está haciendo... Mayorisa casera. Sí, la mayorisa. Falta. ¿Quién la parísa? ¿Qué rica? Confía en el proceso, ¿cómo es? Se queda muy rica, sí. Ahora sí. A ver, pero abajo está la casera. Metido, metido. Estamos engociados, estamos engociados. Está bien, bien. Un limón, está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En Córdoba, otra vez. Porque Panamá tiene un partido. Parece una cruda. Son las 7 de la tarde. Y vinimos al Club de Panamá. ¿No? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Se le va? Me echa ese vlog. Julita, vení que estoy haciendo tu contenido. Estamos yendo a mi club, a hacer una estrella. Y esperamos a un boliche. No, esta no ha sido menor, así. Escuchalo. A vos te la vas a hablar o no lo vas a hacer. No es que sabes. Estas hechas, pasó a buscarte en la mecha. Estas también. Como un amor voy a decir. Quisiera que te sientas como yo me siento. Aaaaah. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera cambiar el final del cuento. Está barra, ilustrando. Has sido testigo del dolor que me he pasado. Se termina solo si nadie ha portado la acera Preguntándole a Dios Siempre le enamoré a City Porque si llora tan buena Que estuve toda como un chiste Siempre voy a maldecir el día Voy a ir y peé de amor No, vida, esto me pongo a llorar Nada, nada Así como si nada Pero esto es de muchachos Estas evitando una foto Venga, quiero manejar No me quedes porque mi mamá va a ver eso Me va a retar Tu mamá lo vas a ver y me va a retar F***ing pray for me F***ing a todos Un mamá Es una foto Es una foto Soy el conductor El Uber ¿Paila para donde pida la app? ¡Dulgator Salamá! ¡Te voy la auto cuñada! ¡Paila más! ¡Señor Boliche! ¡Señor Boliche! ¡Señor Boliche! Nunca vi un baile tan ocupado como este Se ve que iba de arroba, que estoy esperando para la mano ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!